Nuevo choque entre Quintero y Calvaro por Medellín. Representante enfatizó que exalcalde de la ciudad de la eterna primavera no cuenta con el orgullo de los antioqueños. Una vez más, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, habló de los logros de su gestión en esa ciudad, recordando a la opinión pública que, por sus aciertos en la capital de Antioquia, el mandatario entrante, Federico Gutiérrez, ha evitado acudir a las reuniones de empalme para no reconocer los logros de su mandato. Como se sabe, Gutiérrez no ha parado de cuestionar el trabajo del exalcalde incluso desde antes de ganar las elecciones del 29 de octubre. Nuestro gobierno fue el de mayor ejecución, el que más redujo el desempleo, el que más redujo la violencia, el que más gente sacó de la pobreza, el de mejor desempeño institucional, el de mejor desempeño fiscal, el que más redujo la deuda, el que sacó a Hidroituango adelante, el que sacó la tercera línea del metro adelante, el que le dio computadoras a los niños, el que inventó la matrícula cero, el que disparó el turismo, el que convirtió la ciudad en distrito, el que dejó a la ciudad sin huecos, manifestó Quintero recientemente a través de su cuenta de X. También mencionó que por eso Fico no ha querido ir a ninguna reunión de empalme. Por otra parte, el representante de la Cámara por Antioquia, Daniel Calvaro, envió vainazos al exmandatario de Medellín, quien renunció a la alcaldía por apoyar las aspiraciones de Juan Carlos Zupegui en esa ciudad. El tóxico Quintero sigue gritando desesperado en Twitter para mantenerse vigente. Cuenta con la mala memoria a los colombianos para darle aire a su manchada carrera, dijo. Igualmente agregó que no cuenta con el orgullo de los antioqueños, que no vamos a dejar de recordarle sus embarradas.